...de mujeres, jóvenes y activistas en Cuba. Es una audiencia solicitada por un grupo de organizaciones de la sociedad civil, aquí presentes, y a quienes les agradecemos mucho su participación en el periodo de sesiones y el viaje que han hecho para estar con nosotros esta tarde. Al momento de que tomen la palabra, les vamos a pedir que se presenten, nombre y organización. Lamentamos mucho la falta de presencia del Estado, que pudiera dar respuesta a los comentarios que ustedes van a formular, pero eso no impide que tengamos un diálogo con la comisión, que los podamos escuchar detenidamente y podamos entender mejor, a través de esta audiencia, la situación que ustedes traen ahora a nuestra atención. Quiero presentar a los que integran esta mesa. En primer lugar, el comisionado Estuardo Ralón, que tiene varias responsabilidades en la comisión, pero su presencia aquí es en razón de ser relator para Cuba. También se encuentra la comisionada Esmeralda Arosemena, y su presencia aquí también es muy relevante en su carácter de relatora para niñez. Está presente también el señor Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión, la secretaria ejecutiva adjunta para monitoreo, María Claudia Pulido. Yo soy un servidor de ustedes, Joel Hernández, presidente de la Comisión Interamericana. Y tienen ustedes todo el tiempo que nos permita esta hora, es para ustedes. Simplemente denos oportunidad también de hacerles comentarios y preguntas. Les iré simplemente marcando de manera muy amable cómo vamos del tiempo, pero no hay ninguna limitación. Así que, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, honorable comisionado. Mi nombre es Desiree Hernández, y nuestra delegación está conformada por la Fundación para la Democracia Panamericana, la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, Civil Rights Defenders, UNPACU, y CADEF desde la Plataforma de Promotores de Cuba Decide. A continuación, presentamos datos de registro de centros de denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana, correspondientes exclusivamente a 585 casos de ciudadanos cubanos persiguidos y hostigados, simplemente por pensar diferente. Están incluidos hechos vinculados a nuevas generaciones de activistas, entre los cuales un 27.6% corresponde a niños, niñas y adolescentes, todos menores de 18 años. Nuestros datos son muy ilustrativos, pero no representan el lugar de las muchas violaciones que ocurren sistemáticamente contra los jóvenes, mujeres y hombres, vinculados a la oposición o la sociedad civil, pues la lucha ciudadana en Cuba es transversal en la sociedad. Señalamos y agradecemos el esfuerzo de la Comisión respecto a las 30 medidas cautelares y dos ampliaciones que han sido dictadas desde 2011. Sin embargo, el régimen continúa sin tomar medidas para prevenir, investigar o sancionar violaciones de derechos humanos, muchos menos para brindar garantías de reparación y no repetición a las víctimas. El 2019 fue un año preocupante en materia de detenciones arbitrarias y condenados por motivos políticos. De acuerdo a las estadísticas del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, se reportó un total de 126 presos políticos. De ese número, 48 corresponden a integrantes de ONPACO. Por su parte, de conformidad con los protocolos de documentación y registro de información que amplió nuestro centro, hasta la actualidad hemos determinado la aplicación de una serie de patrones sistemáticos por parte de la Fuerza de Seguridad del Estado, que son una, detención arbitraria, dos, los hechos de repudio y hostigamiento, y tres, imposición de multa, y cuatro, acoso y o detención de familiares. De acuerdo a las cifras obtenidas por la Fundación, el último semestre de 2019 cerró con un total de 129 casos de actos de repudio. ¿Saben lo que es el acto de repudio? Bueno, los actos de repudio son como las incidencias similares a los pogroms nazis, que van los paramilitares en grupo a las casas de los activistas y los insultan, los agreden, les gritan, todos también vandalizan sus casas. Y el acoso de parte de las autoridades continúa creciendo. Como puede apreciarse en la imagen que les hemos puesto en la pantalla, en los casos de amenaza de hostigamiento, aumentan un 95% desde el tercer trimestre al cuarto trimestre de septiembre del 2019. De igual manera, en los últimos años, el gobierno totalitario ha intensificado la aplicación de patrones de hostigamiento a través de la manipulación sobre la totalidad de los medios de comunicación masivos en la isla. Todos los que están al servicio del régimen totalitario, para instigar, hostigar y criminalizar el trabajo de líderes y organizaciones de la oposición y la sociedad civil independiente. Estos medios son usados para generar un ambiente marcado para la exposición, criminalización y difamación a las que son sometidos los activistas y los defensores, sin permitir jamás el derecho a una réplica. En el caso específico de José Daniel Ferrer, la campaña difamatoria ha sido abrumadora, con los titulares como los que pueden ver en la pantalla, dos mensonarios al tiro, otros que pueden leer en vivo, Cuba, denuncia mentirosa, campaña a favor de contra-revolucionario y reserva pruebas a sus delitos y muchas, muchas, muchas. Cabe señalar que en estos espacios se calumnia, se insulta y se intenta criminalizar también a figuras de comunidad internacional, como lo es el secretario general de la OEA, activistas como Rosa María Payá, Luis Manuel Otero, también han sido víctimas de acoso y difamación en varias ocasiones, desde los últimos meses y muchos años, en la presa oficialista. Esto demuestra un patrón desarrollado a lo largo del tiempo por quienes detentan el poder en Cuba para desacreditar a quienes piensan diferente, justificar la represión contra ellos y atemorizar a la ciudadanía. En la misma línea de recompilación de información, se ha determinado que el hostigamiento no solo afecta a quienes tienen el espacio de liderazgo dentro de la isla, sino también afecta directamente a sus familias, como una forma de censura y de restricción en el activismo. Palabras como negra de mierda, mala madre, gusana, mercenaria, se usan frecuentemente hacia las mujeres cubanas, esposas, hermanas, hijas de disidentes. Casos como este le hemos facilitado en el escrito a esta secretaría, en esta comisión, el testimonio de una mujer cuyo nombre mantendremos en reserva por seguridad. Pero estos hechos como estos demuestran que los familiares de los opositores son también un objetivo de represión y de hostilidad del régimen de Cuba. Buenas tardes, mi nombre es Rosa María Payá. Honorables comisionados, observamos que a través del tiempo la dictadura cubana continúa teniendo la represión como mecanismo para mantenerse en el poder, un hecho agravado con la imposición de un nuevo texto constitucional en el 2019 que criminalice el disenso y amenaza de manera directa a los activistas. Mientras, las autoridades mantienen la negativa plena de escuchar las medidas sugeridas por los organismos internacionales de protección de derechos humanos, ejemplo de ello es que el Estado cubano no esté hoy aquí, y la reiterada falta de su delegación ante los periodos de sesiones de la CIDH. En razón del sufrimiento de las víctimas y de sus familiares, exigimos el cese de la persecución contra los activistas cubanos que sufren opresión e injusticia. Se trata de frenar la represión ejercida desde un Estado con todos sus recursos contra familias indefensas. Hasta ahora, hemos visto los patrones de persecución que enfrentan los activistas en la isla y el hostigamiento también al que son sometidos sus familiares. A continuación, queremos llamar la atención de la Comisión sobre la gravísima situación que enfrenta José Daniel Ferrer, líder opositor cubano. Proyectaremos el testimonio de José Daniel Ferrer Cantillo, su hijo, que también es víctima de represión y para quien pedimos protección de parte de la Comisión, al igual que para cada uno de los seis activistas cubanos que debían estar presentes aquí y no se les permitió salir. Antes de que dirijan su atención hacia la pantalla, esta delegación quisiera sugerir a la Comisión cuatro recomendaciones específicas. Solicitamos a esta honorable comisión, uno, que exija la liberación de todos los presos políticos documentados, con especial urgencia en el caso de José Daniel Ferrer, que se exija protección para su vida y garantías de seguridad y libertad. Dos, que se exhorte al Estado cubano a tomar medidas que permitan el avance legislativo en materia de derechos humanos, como la firma de la Carta Democrática Interamericana. Tres, consideramos que este hemisferio tiene una deuda histórica con el pueblo cubano luego de 61 años de totalitarismo opresor en la isla. Es urgente. La necesidad es responder de manera oportuna y eficaz a los desafíos que requiere la grave situación de violación sistemática de los derechos humanos en Cuba. Y considerando lo anterior, le solicitamos a esta comisión que se crea a brevedad un mecanismo especial de seguimiento para Cuba. Cuatro, que la CIDH realice una visita in loco a Cuba y constate la situación de violaciones a los derechos humanos, porque estamos aquí exigiendo justicia, sabiendo que las actuales autoridades del Estado cubano carecen de legitimidad de origen y de práctica y no están preparadas para ser justas, ni mucho menos para defender la dignidad humana. Les pedimos, por favor, que tengan la amabilidad de dirigir su atención a la pantalla para escuchar el testimonio de José Daniel Ferrer Cantillo y luego de los cinco activistas que hablarán sobre la situación de los jóvenes en la isla y que no pudieron salir de la isla. Saludos cordiales a todos los presentes. Soy José Daniel Ferrer Cantillo, vivo en Santiago de Cuba, tengo 17 años de edad, soy hijo del preso político líder de la Unión Patriótica Cuba y promotor de la iniciativa ciudadana Cuba Decide. José Daniel Ferrer García. Y quiero agradecer esta oportunidad. Por su actividad pacífica y opositor, mi padre fue encarcelado arbitrariamente el 1 de octubre de 2019 en medio de una agrada policial que también incluyó un allanamiento en nuestra vivienda. A partir de ese momento comenzó el agravamiento de un proceso de violaciones en su contra que aún no culmina. Al irrumpir violentamente en la vivienda, los oficiales no mostraron orden de registro ni de detención. Tampoco dijeron hacia qué unidad policial le llevarían, ni el motivo de la detención. Pasaron tres días sin que la familia tuviésemos información de su paradero y le pudiésemos ver. Le mantuvieron nueve días en un centro de detención bajo condiciones inhumanas en una celda húmeda y oscura donde el agua no era potable. Le daban ínfimas cuotas de alimentos descompuestos y confetideros. Y no tenía aseo personal. Luego, el día 4 de octubre, no nos permitieron verle por más de un mes. Las autoridades decían que había sido trasladado hacia la presión conocida como aguadores. Pero nadie allí podía confirmar su presencia y se negaban a conceder la visita reglamentaria. Durante este tiempo que estuvo desaparecido, crecía el temor de que estuviera muy golpeado y deteriorado físicamente. O algo peor. Gracias a la presión generada por la Solidaridad Internacional, el día 7 de noviembre le concedieron la visita, donde lamentablemente pudimos confirmar que era cierto nuestro temor. Mi padre estaba siendo torturado desde entonces. Continúa preso en una celda de castigo en la que él mismo ha definido como una fría tumba. Durante este tiempo, la situación legal de mi padre ha sido primero ocultada por las autoridades y luego manipulada. Los medios de comunicación y difusión oficiales en Cuba, todos en el servicio del gobierno, se han dedicado a difamar a mi padre acusándolo de mercenario del servicio de los Estados Unidos. Sin darle derecho a réplica y le definieron como culpable desde antes del juicio. Le acusaron de los delitos fabricados por el Departamento Acelerante del Estado con la intención de enmascarar el motivo político de su encarcelamiento. Durante estos meses hemos publicado testimonios de la esposa de la supuesta víctima. Ella narra que su esposo tuvo un accidente de tránsito y los agentes de seguridad del Estado lo presionaron para que acusara a mi padre de causar las lesiones contraídas en el accidente. También hemos mostrado testimonios de personas que han sido presionadas para que brinden falsas declaraciones contra mi padre y otros que fueron intimidados para que no testifiquen a su favor en el juicio. Estas mismas presiones las han recibido tres compañeros de mi padre y promotores de Cuba de CIDE que fueron injustamente encarcelados y acusados con él. Ruy Lanzárraga, José Pueblo, Fernando González. El pasado 26 de febrero tuvo lugar el juicio donde fueron como acusados mi padre y los tres activistas. El Tribunal Provincial de Santiago de Cuba estaba totalmente militarizado y se le impidió la entrada a todos los amigos de los acusados y la presa independiente a la vista que debió ser oral y pública. Se violaron todos los requisitos del debido proceso. De hecho, fue un juicio totalmente parcializado donde el juez dio cobertura en todo momento al fiscal. Incluso el juez hacía papel de fiscal. En ocasiones, mientras cortaba e interrumpía al abogado de la defensa a mi padre y a los testigos, resultaba muy indignante ver como un señor vestido de civil que estaba parado en la puerta de la sala del tribunal hacía señas al juez y el juez de inmediato interrumpía a la defensa o a cualquiera que estuviera hablando a favor de mi padre. El tribunal rechazó el uso de materiales que evidenciaba la inocencia de mi padre y los familiares fuimos avisados de la fecha del juicio solo unas horas antes. El juicio quedó concluso para sentencia, pero es evidente que la sentencia será dictada por el Departamento de Ciudad del Estado, como lo demostró un tuit del Ministerio de Justicia publicado el día del juicio, donde condenaban como culpable a mi padre. Durante estos cinco meses mi familia ha sido calumniada en los medios de difusión oficial. La esposa de mi padre, su bebé, mis otros hermanos menores de edad y yo hemos sido víctimas de vigilancia, amenazas, detenciones, allanamientos arbitrarios y decomisos de nuestras propiedades, maltrato físico y psicológico. Pero lo peor de todo es que vivimos bajo la incertidumbre de tener a mi padre injustamente encarcelado y en condiciones inhumanas, que de prolongarse pueden terminar con su vida o causarles daño físico y psicológico irreversible para su salud. Estimadas comisionadas, comisionados, mi nombre es Juan Carlos Vargas, director del Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana y presidente de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Lamentablemente, ninguno de los seis jóvenes activistas que reciben en Cuba y que pertenecen a la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, a la juventud activa de Cuba unida, a Cuba independiente y democrática y el Centro Esperanza lograron llegar a Haití para poder participar en esta audiencia y exponer la situación de los derechos humanos en Cuba. Este grupo de jóvenes no pudieron obtener el visado, que era una de las exigencias y requisitos que señalaba la Embajada para poder participar. Además, dos de ellos, jóvenes de UNPACU como Aidee Hidalgo y Ariadna Ávila las interrumpieron en su proceso al solicitar la visa al ser detenidas por la Policía Política. Durante la detención les informaron que no iban a poder salir de Cuba porque se encontraban reguladas. Recientemente, en noviembre del año 2019, el gobierno cubano impidió la salida del país a los jóvenes activistas Iván Torres y Quirenia Flores de la Juventud Activa de Cuba Unida, quienes asistían, quienes tenían agendado poder participar en Quito en la reunión con el Secretario Ejecutivo de esta comisión en el marco del periodo anterior el número 174 para poder exponer personalmente la situación de los derechos humanos en Cuba y su influencia en la juventud cubana. Desde esa fecha estos jóvenes permanecen regulados para poder viajar al extranjero. Por lo tanto, en esta oportunidad ellos no pudieron estar presentes pero envían su testimonio y su declaración por medio de un video que compartimos a continuación. Excelentísimos comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos agradecerles en nombre del colectivo de organizaciones juveniles conformado por jóvenes activistas de Centro Esperanza de Cuba Independiente y Democrática de Juventud Activa Cuba Unida y de la Unión Patriótica de Cuba. queremos agradecerle a la CIDH justamente por el seguimiento e interés por la situación de los derechos humanos en Cuba y especialmente por los jóvenes activistas y defensores de derechos humanos. Bueno, el colectivo de organizaciones juveniles hemos elaborado el informe Situación de las y los jóvenes defensores de derechos humanos en Cuba vulneraciones relacionadas con educación empleo y participación que relata la situación de la juventud cubana enfocándose en los obstáculos que presentan activistas y defensores de derechos humanos para desarrollar su trabajo a través de organizaciones juveniles independientes. Con este informe pretendemos dar a conocer las problemáticas que vivimos los jóvenes cubanos relacionadas con los sectores que más afectan nuestro desenvolvimiento en la sociedad ellos son la educación el empleo y la participación juvenil en la isla. En Cuba las libertades y los derechos de los jóvenes están limitados aquellos que intentan expresar sus opiniones organizar reuniones o formar organizaciones que estén en contra de los objetivos del Estado Socialista son sometidos a detenciones e interrogatorios son restringidos en su libertad de movimiento y en ocasiones se les despide de sus centros de estudio y empleo de manera arbitraria. Les vuelvo a comentar que las autoridades cubanas llevan a cabo estas agresiones como un intento de silenciar cualquier idea disidente y bueno en este informe hemos indicado a 27 jóvenes que han sido víctimas de forma sistemática y reiterativa de 49 casos de vulneraciones a los derechos humanos. La Unión de Jóvenes Comunistas UJC es la organización que dentro del sistema totalitario cubano ejerce el monopolio ideológico legal de las políticas de la juventud tal y como el Partido Comunista de Cuba ejerce el monopolio político sobre toda la sociedad cubana. Por tanto y en oposición frontal a la naturaleza diversa de la juventud cubana es la única organización política con capacidad legal de crear, aprobar y llevar a cabo las iniciativas de participación. Ejemplos de estas son las cumbres, festivales, internacionales, encuentros, intercambios, fóruns juveniles, congresos, entre otros. Hay que destacar que esta organización es la cantera del Partido Comunista y funciona como polea transmisora de dicho partido y el Estado hacia la juventud. Fuera de estas aprobaciones de participación está totalmente prohibido crear nuevas organizaciones que vayan en contra de los intereses y expectativas de los gobernantes del régimen. Existen límites al derecho de participar dentro de la sociedad cubana. Solo se permite la adhesión a instituciones del Estado que son dirigidas por el Partido Comunista de Cuba quien defiende la idea de un pensamiento único. Ello significa que solo a los jóvenes que comulgan con las ideas socialistas se les garantiza en cierta medida apoyo legal y logístico por parte de los gobernantes del país, siendo diferente para aquellos jóvenes que son imparciales en su opinión y conducta hacia la ideología sociocomunista o para la nacida oposición del régimen. No existen instituciones públicas despolitizadas que fomenten el desarrollo de los jóvenes y el respeto a sus derechos. El Estado prohíbe la creación de instituciones o organizaciones no gubernamentales. En su lugar, magnifica la labor de la Unión de Jóvenes Comunistas e influencia a niños y adolescentes para que al convertirse en jóvenes esa institución sea considerada su paradigma a seguir. De esta manera, el Estado direcciona la ideología desde la enseñanza y esto dificulta el ejercicio del libre pensamiento, lo cual trae como consecuencia que no se piensa en la posibilidad de hacer uso del derecho de asociación o afiliación dado que la ideología instaurada no da espacio a pensar diferente. La participación electoral es otra de esas deudas que el régimen cubano posee con la juventud de la oposición cívica, ya que para este grupo de personas el derecho solo se limita a la votación en las urnas. No pueden aspirar a postularse o a ser elegidos como líderes de ningún grupo, organización o entidad del gobierno, ni siquiera a ser observadores del proceso. Un joven que defiende una postura ideológica diferente a la del socialismo y decide agruparse por su cuenta con otros jóvenes no le es permitido ser delegado de barrio y o circuncrición. Y en el caso de que lograra ser nominado por su comunidad como candidato independiente, el régimen ejecutaría acciones intimidatorias de coacción y hasta campañas de descrédito para dañar su imagen impidiendo el acceder a dicho cargo. Tampoco puede aspirar a ocupar cargos dentro del aparato del gobierno municipal, provincial o nacional. Frente a esta situación se han ido estructurando organizaciones de oposición que hacen frente al régimen cubano o existen actualmente en la isla dos formas de participación. Un oficialista apoyado por el aparato gubernamental y otro independiente que aunque no es reconocida por el Estado está encaminada a promover ideales de democracia, liderazgo juvenil y el respeto a los derechos humanos. No son todos los jóvenes que se atreven a pertenecer abiertamente a estos grupos independientes puesto que hacerlo constituye un delito y objeto de represión. Resultado de ello son los sosigamientos por parte del régimen a través del Ministerio del Interior. Detenciones, interrogatorios, acoso, persecuciones, recesiones de movimiento, encarcelamientos, amenazas a amigos y familiares, allanamientos con decomisos ilegales, encarcelamientos, despidos arbitrarios de centros de trabajo y estudios, restricciones de viaje entre otras vulneraciones a las que son sometidos los líderes y activistas de estas organizaciones. En Cuba se vulneran las libertades de tránsito, movimiento, opinión, expresión y difusión que son contemplados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su artículo 82. Las restricciones de movimiento son una práctica frecuente del régimen contra los miembros de la sociedad civil independiente. El modo operante es comunicarles en los controles del aeropuerto que están regulados por interés público sin dar mayor explicación y no permitirles también que aborden su vuelo o detenerles antes de llegar al aeropuerto o embajadas a realizar los trámites pertinentes. Sin embargo, el artículo 4 de dicha declaración establece que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar, recibir información y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Estas arbitrariedades ocurren sobre todo cuando son invitados por organizaciones extranjeras a participar de capacitaciones, congresos u otras actividades fuera del país. Los jóvenes de la sociedad civil cubana deseamos que los organismos internacionales giren su mirada hacia Cuba exigiéndole al régimen respetar y cumplir los acuerdos, convenios, tratados universales y regionales de derechos humanos. A continuación, presentamos un caso que evidencia la violación a los derechos humanos de los jóvenes. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Carlos Amel Oliva Torres, tengo 32 años de edad y vivo en Santiago de Cuba. Soy miembro de la Unión Patriótica de Cuba y promotor de la iniciativa ciudadana Cuba Decide. Desde que me inicié como opositor en 2013 he sido víctima de innumerables violaciones por parte de las fuerzas represivas del régimen cubano que incluyen golpizas, detenciones y allanamientos arbitrarios, decomiso de mis pertenencias, retenciones domiciliares, deportaciones arbitrarias y represión directa contra familiares y amigos. Pero en 2016 hubo un incremento sustancial de la represión del Estado cubano contra opositores pacíficos. En marzo de ese mismo año fui detenido en La Habana al regresar de Miami donde participé en la reunión de miembros de la oposición y el exilio cubano con Ben Rhodes, asesor del entonces presidente Barack Obama y fui deportado en calidad ilegal hacia Santiago de Cuba. Desde esa fecha y hasta la actualidad no he sido víctima de 29 detenciones arbitrarias donde la policía no ha presentado orden de detención. en 2016 y precisamente luego de un arresto de más de tres días inició una huelga de hambre por 28 días que casi me cuesta la vida como protesta a todas las confiscaciones arbitrarias contra mí y la organización. A la huelga se sumaron más de 40 activistas en apoyo. Contra mi vivienda el Ministerio del Interior ha efectuado más de 10 allanamientos arbitrarios donde han sido ocupadas desde lácteos y teléfonos celulares hasta alimentos y medicamentos. Algunos han sido ejercidos con violencia y en presencia de mis hijos pequeños. Por mi activismo pacífico he sido víctima de muchas restricciones arbitrarias de salida del país. En 2014 la seguridad del Estado me impidió salir de Cuba durante todo el año y a partir de 2016 a la actualidad he sido restringido ininterrumpidamente impidiéndoseme asistir en más de 20 ocasiones a países como Estados Unidos México Polonia Argentina República Checa Chile Alemania Bélgica Perú Colombia para participar en eventos como los foros paralelos de la Cumbre de las Américas el Encuentro Democrático de Varsovia eventos en el Parlamento Europeo entre otros muchos. El 11 de febrero de 2019 mi casa fue allanada por promover la campaña del NO contra el referendo constitucional. Luego de esto más de 130 activistas en los que yo me encontraba realizamos una huelga de hambre en protesta contra la represión del régimen cubano a los promotores de esta campaña. Desde el encarcelamiento de José Daniel Ferrer en octubre de 2019 yo quedé al frente de la Unión Patriótica de Cuba y con ello aumentó en gran medida la represión contra mi persona y mi familia. Fui detenido al menos en 10 ocasiones y mi casa fue objeto de otro allanamiento. He sido víctima de graves amenazas que ponen en riesgo a la integridad física no sólo de mi persona sino también de mi esposa mi madre mis hijos de 5 y 8 años de edad respectivamente. Muchas gracias por sus presentaciones por el esfuerzo de sus compañeros de grabar sus testimonios y mandarnos se requiere se requiere mucho valor y mucho compromiso. Bueno, quiero empezar nuestra conversación con el comisionado Estuardo Ralón el relator para Cuba. Sí, muy buenas tardes. Quisiera empezar felicitándolos por la labor que han hecho el día de hoy. Mencionaban ustedes que seis activistas no pudieron salir tomar ese vuelo para poder venir a dar su testimonio pero gracias a la labor de ustedes ese testimonio viajó llegó a la audiencia y aquí lo hemos escuchado en la comisión y precisamente eso pone en ejemplo como cuando ante toda adversidad se unen diferentes personas en la búsqueda del respeto de los derechos humanos pues no hay adversidad que pueda limitar esa creatividad para que los mensajes vayan llegando y nosotros pues hemos recibido y tomado nota de esos testimonios. También quisiera comentar que es para nosotros en la comisión muy importante tener un acercamiento y una comunicación muy fluida con las diferentes organizaciones de la sociedad civil en los diferentes países si no es la excepción en el caso de Cuba pueden al final de la audiencia podemos intercambiar algunos datos y si no los han dejado todavía anotados que los podamos tener porque eso nos permite tener información de situaciones a veces que son todavía de una mayor urgencia o emergencia o tener un monitoreo más adecuado de cuál es la situación de Cuba. Y me quedo también con digamos una sensación de lamentar que se esté viviendo en estos momentos un tipo de amenazas de hostigamiento por pensar diferente. Lo mencionaron ustedes acá los testimonios también así lo han indicado y el cómo la digamos actitud que llega hacia quien piensa diferente puede traducirse no sólo en el digamos en que no se ejercite una libertad de asociación una libertad de manifestación y de libre expresión de las ideas sino se traslada incluso al hostigamiento hacia las mujeres hacia los familiares y que tengan que sufrir hechos que son lamentables y contrarios a los principios básicos de los derechos humanos. También he tomado nota de las recomendaciones seguramente en alguna reunión la comisión estaremos conversando pero de las que han mencionado especialmente la de poder solicitar la protección a la vida de José Daniel Ferrer y de los valientes jóvenes activistas que no pudieron salir para tomar ese vuelo y estar en esta audiencia así como el tema de poner énfasis en un mecanismo de seguimiento para Cuba ante la adversidad vemos hoy vacías las sillas del Estado pero dentro de los mecanismos que la comisión interamericana tiene está un potente sistema de monitoreo que nos permite según vayan surgiendo los temas hacer pronunciamientos ya sea en redes sociales con algún tweet ya sea en comunicados de prensa según se vaya decidiendo en el seno de la comisión y para ese tema de monitoreo que también es de una manera un poco más dificultosa hacerla en el tema de Cuba pues es importante la comunicación que la sociedad civil pueda tener con nosotros así que como relator comunicarles que para nosotros este es un tema muy relevante estaremos muy atentos y reitero mi felicitación por estar el día hoy acá gracias la comisión de los gracias señor presidente también mi reconocimiento por el esfuerzo el trabajo sobre todo por la perseverancia en mantener la la información preparar documentación y poder llevarla a los foros internacionales para darlos a conocer dos dos preguntas o dos puntos existe en la legislación cubana una regulación para la formación de organizaciones de asociaciones para para los adolescentes para los jóvenes independiente independiente de la categoría de adolescentes para esta normativa para la formación de agrupación o asociación a los a la a la juventud y cuáles serían las limitaciones que ustedes identifican para poder pedir una personería jurídica de una de una organización para para formar una organización ese es un punto y el otro quiero tener la precisión ustedes señalaban que hubo un momento para las protestas contra la el la el el plaviscito para la la constitución y y bueno los actos de persecución y hostigamiento que se dieron para eso pero ustedes señalaban que una oposición a esto estaba en el hecho de que la propia constitución criminalizaba el disenso de pensamiento de entonces me gustaría me gustaría tener esa esa precisión de si si expresamente hay una fórmula en la constitución en la que el el disenso está criminalizado o o que impide realmente la posibilidad de 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 disentir o emitir una opinión no no es nada más disentir es un emitir tu tu opinión sobre sobre un asunto de orden político o de orden social del país me gustaría tener esa esa precisión gracias no a usted comisiona quiero dar la palabra al relator de libertad de expresión gracias se escucha ahí bueno gracias presidente felicitaciones a la delegación de la sociedad civil apreciamos mucho primero valoramos la valentía ya sabemos que que enfrentan riesgos por hacer este trabajo y se exponen obviamente también como los colegas que de ustedes que han dado su testimonio pero a la vez también felicitarlos por la impecable presentación que han hecho no siempre la verdad se entrega a la comisión algo tan prolijo y detallado y apreciamos mucho también ese trabajo que sabemos que han hecho antes de venir a esta audiencia algunas preguntas y bueno también a ver si podemos entre todos buscar formas imaginativas de seguir apoyando este trabajo bueno como ustedes saben la relatoría también publicó hace menos de un año un informe completo sobre la situación de libertad de expresión en Cuba sabemos que los acontecimientos son muy dinámicos pero ahí también hay una tematización y caracterización de muchas de estas situaciones como el uso del derecho penal los mecanismos de represión etcétera ahí también creo que los animo a seguir utilizándolos Naciones Unidas el relator de Naciones Unidas para libertad de opinión y expresión también nos acompañó y lo utiliza y creo que una de las cuestiones que la comisión permanentemente busca también es apoyarse con otros sistemas dado que el Estado cubano no está compareciendo hasta el momento en las audiencias en segundo lugar preguntarles algún detalle más del caso de Ferrez o sea no me quedó claro capaz que se me escapó cuando ustedes lo dijeron cuál es la figura penal que se le está digamos por la cual se le está sometiendo a este proceso con las irregularidades que ustedes acaban de mencionar pero para tener claro también y poder hacer el análisis de la figura penal desde el punto de vista de los estándares interamericanos creo que sería importante y en ese sentido con el relator de país podríamos en algún momento también emitir un comunicado más técnico sobre esta situación también discúlpeme se me escapa yo sigo mucho la situación de periodistas y comunicadores pero si ustedes ya han solicitado medida cautelar a la comisión o ya fue otorgada la medida cautelar por situaciones de detención supongo y bueno esa era una pregunta para justamente ver si se le puede dar un seguimiento más más de cerca y lo tercero tiene que ver con sabemos que la comisión está preparando un informe creo que son muy pertinentes también las puntualizaciones que hacía la comisionada Esmeralda Rosemena de Troitinho en el sentido de bueno de ver cuáles son los resquicios donde se podría avanzar en esta situación y me pareció bien interesante la propuesta que ustedes hacían de instar a la en fin a la asamblea legislativa que hoy existe a ratificar la carta interamericana de la carta democrática interamericana también por qué no la convención americana de derechos humanos el pacto de derechos civiles y políticos por ejemplo que tampoco yo sé que a veces es simbólico pero bueno ya que vamos a solicitar creo que habría que solicitar todos estos instrumentos de protección ahora la pregunta más práctica es si ustedes ven espacio apoyados por obviamente un pedido de los organismos internacionales si ustedes ven espacio para que también la sociedad civil desde Cuba pueda presionar para que esto suceda o bueno lo ven como meramente hoy una reivindicación esto es después que se aprobó la nueva constitución que sabemos que tiene muchos oscuros pero algunos cambios hubo si hay algún tipo de debate en esa asamblea hay espacio para que la sociedad civil o es meramente un maquillaje y sigue siendo lo mismo en fin un poco de información al respecto de contexto la secretaria ejecutiva adjunta gracias presidente solamente para un punto de información y es que la comisión interamericana de derechos humanos ha venido prestando atención a la situación de Cuba desde su nacimiento desde su creación en 1969 pero desde 1983 no emitía un informe de país específicamente sobre la situación de derechos humanos aun cuando si venía haciendo un reporte anual en el informe anual en el capítulo 4b considerando la gravedad de la situación de derechos humanos y de inexistencia de canales democráticos en Cuba efectivamente la comisión el año pasado en 2019 aprobó un informe de país un informe en cuya metodología trató de acercar la voz de activistas de derechos humanos víctimas y diferentes personas tanto que pudo entrevistar directamente en diferentes partes de la región como a través también de vías digitales entonces la comisión anexó este informe a su informe anual que presentó que va a presentar a los órganos políticos de la OEA el 26 siguiente de marzo y planea realizar una presentación pública del informe entonces esto en este primer semestre del año entonces esto como un punto de información porque pues para poder avanzar e invitarlos a que apoyen a la comisión en la difusión de este nuevo informe de país gracias a mis colegas bueno tenemos que partir del principio Cuba es un estado miembro fundador de la OEA y en tal carácter Cuba es un signatario de la declaración americana que fue adoptada desde 1948 y donde consagra el derecho a la libertad de reunión y de asociación lamentamos que a la fecha el estado cubano no haya decidido participar en los trabajos de la organización no hay ningún impedimento jurídico para que lo haga y eso ciertamente explica la ausencia de la delegación cubana hoy y en otras ocasiones eso no impide para que la comisión pueda realizar sus labores de monitoreo la comisión tiene dentro de sus facultades la de monitorear la situación de los derechos humanos en las Américas la carta de la OEA nos da la facultad de ser un órgano consultivo de la organización en materia de derechos humanos y para poder hacer nuestro trabajo de órgano consultivo necesitamos obviamente hacerlo a través del monitoreo de los 35 estados miembros de la organización esto para para reiterar el compromiso que tiene la comisión de monitorear la situación de los derechos humanos en los 35 estados miembros incluyendo cuba el tema que ustedes traen a nuestra atención va al centro de la democracia un estado democrático debe garantizar la libertad de reunión de asociación de expresión el derecho a la protesta a la protesta pacífica no tengo no tengo que abundar en la en el significado de estos derechos y libertades como prerequisito de toda sociedad democrática independientemente de esta situación fáctica que se da en la relación entre Cuba y la OEA yo también quisiera mirar a otros lugares del mundo en donde en donde existe también una preocupación y una observación de los derechos humanos en Cuba y de hecho Cuba es estado parte de distintos instrumentos de derechos humanos lamentablemente no de los que aquí han sido citados y los el sistema de Naciones Unidas también realiza dentro de sus actividades labores de monitoreo solicita visitas etcétera esto lo digo para que en la búsqueda de de soluciones creativas como decía Edison pensemos también en las en las alianzas seguramente ustedes lo hacen en las alianzas con otros con el sistema de Naciones Unidas básicamente y ahí lo que a nosotros nos ayudaría muchísimo es que pudieran compartir con nosotros información de cómo vienen trabajando este tema con el sistema de Naciones Unidas con otros organismos internacionales regionales o subregionales tenemos todavía nuestra disposición 10 minutos que creo que pueden ser muy bien aprovechados por ustedes muchas gracias por sus comentarios recomendaciones quería comenzar respecto a los comentarios del señor relator respecto a la situación de José Daniel Ferrer él fue detenido en su casa el día primero de octubre y hasta el día recién 10 del mes se informa primero sin saber el paradero donde se encontraba detenido José Daniel Ferrer recién el día 10 se le informa a su familia que había sido trasladado a una unidad policial y que además la fiscalía había solicitado la medida de la prisión provisional recién 10 días después en ese tramo de 10 días su familia solicitó exigir una fe de vida respecto de dónde estaba si estaba con vida y fueron detenidos cuando lo solicitaban entre esos detenidos se encontraba incluso su hijo sus 3 hijos menores de edad que fueron trasladados a una unidad policial luego el día 29 de octubre el comité contra la desaparición forzada de las Naciones Unidas solicita requiere una medida urgente hacia el Estado para que pueda informar primero para que adoptara todas las medidas necesarias para localizar al señor Ferrer porque en realidad desde que se hace la solicitud no se tenía información y respecto a lo de la CIDH el año 2012 se dicta una medida cautelar contra José Daniel Ferrer y a favor de José Daniel que se encontraba vigente perdón y el día 17 de diciembre de este año esta comisión urge al Estado de Cuba a cumplir con todas las medidas cautelares vigentes que tiene José Daniel Ferrer sobre todo porque no se informaba su paradero no había garantías de un debido proceso porque no las hay en la práctica y por lo tanto no hay ninguna garantía ni contra José Daniel Ferrer ni contra ningún preso político en Cuba además hay que señalar que la Fiscalía está solicitando nueve años de cárcel de prisión la audiencia ya fue y se va a dictar o se va a publicar en rigor esta sentencia el día 12 de marzo en donde a él se le acusa bajo el delito de lesiones graves ese es el cargo que se le imputa a José Daniel delito de lesiones graves ellos señalan que existió una riña claro que hubo una riña contra otro activista pero la familia del mismo activista lo niega los testigos de José Daniel Ferrer una vez que se le solicita que puedan poder declarar en el juicio fueron citados de inmediato ante el Ministerio del Interior y se le informó que si mentían podían ser incluso detenidos y arrestados por declarar en el juicio mentiras según ellos y posteriormente se le sitia la casa durante varios días previos al juicio en la casa de uno de los testigos se le impedía salir a él y a su familia porque estaba rodeado de vehículos policiales y de miembros de la seguridad del Estado muchas gracias por todas sus recomendaciones y observaciones y por la solidaridad que demuestran con la causa de los derechos humanos en Cuba transmitiremos esas felicitaciones a los que realmente son los héroes de este proceso que son los seis activistas cubanos que el régimen cubano no dejó salir de la isla hay hay una situación específica que tiene que ver con la práctica de las autoridades de la dictadura en Cuba y es que si bien la ley en Cuba viola el derecho luego la práctica viola la ley y el derecho de ello existe una ley de asociaciones en Cuba que tiene muchísimas muchísimas deficiencias y que desde la sociedad civil muchas de nuestras organizaciones han intentado implementar para pedir este registro y las autoridades simplemente no responden nunca como sistema totalitario que es no hay maneras de presionar para que esa respuesta llegue y podemos pasarle a la comisión en otro momento la documentación de cuántas veces desde la sociedad civil se ha pedido ser registrados bajo la ley de asociaciones de las autoridades y nunca hemos obtenido respuesta la conclusión es que ninguna de las asociaciones de sociedad civil ni de la oposición cubana pueden acceder a un registro legal dentro de la isla con todas las complicaciones que eso tiene incluso por ejemplo para participar en el sistema universal o para aplicar a fondos de la comunidad europea o de cualquier otro mecanismo internacional de todas maneras le pasaremos información específica a la comisión sobre la situación en este sentido de asociaciones de jóvenes y adolescentes que creo fue la pregunta de la comisionada usted nos hacía una pregunta sobre la constitución y es muy importante agradecemos mucho las referencias que se han hecho a la constitución impuesta por el partido comunista en Cuba porque se ha vendido a la comunidad internacional como un proceso de alguna manera que mejora o alivia la situación de los derechos humanos en Cuba la respuesta es no no es cierto de hecho los candados que establece este nuevo texto constitucional para poder hacer reformas en la dirección de cambiar a un sistema democrático que de hecho es lo que reconoce la carta democrática interamericana y es el derecho de los pueblos a la democracia queda definitivamente enterrado con el texto constitucional y voy a poner el ejemplo del artículo 4 del nuevo texto que cita que la defensa de la patria socialista es el más grande honor y deber supremo de cada cubano la traición a la patria socialista es el más grave de los crímenes quien la comete está sujeto a las más severas sanciones el sistema socialista que refrenda esta constitución es irrevocable y los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios incluyendo la lucha armada cuando no fuera posible otros recursos contra cualquiera que intente derribar el orden político social y económico establecido por esta constitución un orden político que en el artículo 5 se describe como el partido comunista como la fuerza rectora superior de la sociedad y el estado esa así con esa amenaza de muerte contra todos los opositores cubanos comienza el nuevo texto constitucional de ello con respecto a la libertad de prensa y a la libertad de expresión también también son muy claros cuando dicen por ejemplo en el artículo 55 que se reconoce a la persona la libertad de prensa pero este derecho se ejerce de conformidad a la ley y a los fines de la de la sociedad socialista con lo cual los los candados que no quedan definidos en la constitución luego se definen en la ley con leyes que han sido denunciadas ante la CIDH como el decreto 349 o la ley mordaza ley 88 que de ello fue utilizada contra José Daniel Ferrer hace algunos años cuando lideraba junto a muchos otros en la isla la campaña del proyecto Varela para intentar para intentar que la ley cambiara en la dirección de reconocer los derechos humanos con lo cual nosotros entendemos la imposición de este texto constitucional que además se impuso mediante un referendo fraudulento muy documentado este fraude por las organizaciones de sociedad civil como un retroceso y un enquistamiento de parte de las autoridades de la dictadura que deja muy claro cuál es su intención con respecto a aquellos que estamos de hecho activamente promoviendo un cambio de sistema y por eso estamos tan preocupados por la situación ahora mismo bajo esta nueva regla de los defensores de derechos humanos en Cuba usted también hacía referencia al seguimiento que tenemos con el sistema universal hemos estado presentes en la revisión periódica universal pasada varios estados han hecho observaciones en mi opinión muy buenas aunque falta mucho terreno por avanzar en esa dirección pero le pasaremos también la información por último la pregunta de qué espacio le queda a la sociedad civil para presionar en función de estos cambios yo creo que el texto constitucional es muy claro los cubanos que en este momento dentro de la isla nos enfrentamos o se enfrentan a la dictadura del partido comunista intentando cambiar pacíficamente hacia un sistema democrático están enfrentados con el derecho ciudadano instituido de combatir usando la lucha armada contra aquellos que quieran cambiar el sistema impuesto muchas gracias hemos agotado la hora que ha sido muy provechosa para este intercambio de información de diálogo y sirva para recordar la importancia que Cuba tiene en la agenda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos damos por concluida esta audiencia muchas gracias 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 gracias